Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México. La selección de voleibol femenina de México derrotó este jueves a Argentina en un emocionante quinto set y consiguió el bronce de Santiago 2023, su primera medalla en unos Juegos Panamericanos desde 1975. El equipo mexicano se impuso por tres sets a dos con parciales de 22-25, 25-23, 22-25, 25-18 y 15-13 ante unos 12 mil aficionados en la Arena Parque O'Higgins de la capital chilena. Las panteras argentinas llegaron a tener una ventaja de 1-2-2, pero vieron cómo México se embolsaba los dos últimos sets y las dejaban sin su segundo bronce consecutivo después del de Lima 2019, su primera medalla en unos Panamericanos. México volvió así a un podio Panamericano casi medio siglo después de su bronce de 1975. Anteriormente había logrado un oro en 1955 y un bronce en 1971. Esto molestó tanto a la prensa argentina que se molesta con nuestra selección mexicana, ya que la selección argentina, al igual que la colombiana, se perfilaba como favorita, pero México les quitó el sueño. Escuchemos. Somos los mejores del continente y ahora México nos quita el bronce. Un equipo paupérrimo. Un equipo que creo que no tiene mucha historia. Y ahora nos pasó por encima. Ahora nos quedamos sin el bronce. Estos Panamericanos no lo merecíamos. No sé cómo se sentirán vos, pero yo si le tenía fe. Medalla de bronce. ¡México! 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 ¡Gracias! La media pesadilla Ahí la emoción enardeció a los miles de espectadores que llenaron el Movistar Arena del parque O'Higgins Un puro toma y daca que pudo caer de cualquier lado pero que lo hizo para México Que se quedó con la medalla de bronce del voleibol femenil de los panamericanos tras un angustioso Además de ser histórico, me siento muy orgullosa de lo que están haciendo nuestras mexicanas en Sudamérica Bueno, mis chavos comentan, siempre nos critican, pero México siempre calla las bocas